El plan de choque para reducir las listas de espera en la región, dotado con 15 millones de euros, ha merecido la atención de los grupos parlamentarios. El socialista no cree suficiente la cantidad para devolver las listas de espera a los niveles de 2011. El Popular califica el plan como un hito importante dentro de las administraciones regionales sanitarias, ya que demuestra que a través del ahorro y eficiencia en el gasto, se pueden destinar recursos para mejorar la ratio de las listas de espera. Yo quiero que las listas que hacen los técnicos se publiquen, y no se publican desde el mes de diciembre, incumpliendo la ley autonómica que señala que han de publicarse mes tras mes. Estamos en el mes de agosto, en el mes octavo, ocho meses sin publicar la lista de espera, con un incumplimiento flagrante de la ley. Y aquí no pasa nada. Es absolutamente falso esa obligación legal, y se han publicado y se están publicando cuando es conveniente. Para Cañizares, el modelo de sanidad socialista es el de Andalucía. Duplica la lista de espera de Andalucía a la media nacional. Y ese es el modelo del Partido Socialista, el modelo de Andalucía. Y hay más paro y más listas de espera allí donde gobiernan. Y entre los asuntos sanitarios no ha faltado el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Es un hospital más pequeño y más caro que el que estaba previsto. Nos va a salir más caro que el que estaba previsto. Nosotros nos encontramos paradas esas obras del Hospital de Toledo porque la financiación era absolutamente insuficiente. Porque se había gastado el 70% del presupuesto, cuadruplicando inicialmente el presupuestado, en el 30% de la obra. El PSOE ha afirmado que estudiará las propuestas que pueden presentar al anteproyecto del hospital e intentar evitar la iniciativa público-privada. Por su parte, el PP asegura que ellos no están para cumplir récords, sino para tener el mejor hospital y cubrir todas las necesidades de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.